Y a esta hora de la tarde queremos conocer cómo se desarrolla la información desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Adelante, Magalí Benquique. Ya son tres horas aproximadamente que se lleva a cabo esta reunión por parte del Comité Cívico Nacional. Nosotros como medios de comunicación estamos aguardando, puesto que nos han indicado que en unos minutos más van a dar a conocer la resolución con respecto a lo que se ha determinado dentro de lo que ha sido esta reunión por parte de comités que han llegado a diferentes departamentos. Los seis de nueve departamentos se encuentran reunidos aquí, justamente detrás de esta puerta. Nosotros estamos aguardando la resolución para darles a conocer. Perfecto, estaremos atentos entonces. Muchísimas gracias.